Cuba Información También fueron vetados Pero reaccionaron a tiempo Hicieron sonoras declaraciones Contra el gobierno cubano Y participaron en un panfleto musical Llamado Patria y Vida Salvaron así sus carreras Y ya tienen fotos hasta con el alcalde de Miami ¿Habían leído algo de esto en los medios Que nos hablan sobre la censura de artistas en Cuba? La acción policial contra las protestas sociales Ha causado en los dos últimos años 34 muertes en Chile 32 en Bolivia tras el golpe de Estado 3 en Colombia 8 en Ecuador Y 2 en Perú Pero los medios endosan la palabra represión A un país sin muertes Donde jamás se ha visto una carga policial Cuba Un informe de la relatora especial de Naciones Unidas Elena Dujan Sentencia Que las sanciones de Estados Unidos Y la Unión Europea contra Venezuela Han pulverizado el 99% de sus ingresos Con efectos devastadores para su población Pero que nos cuenta la prensa corporativa Que el informe sesgado Sobre las sanciones a Maduro De una relatora de la ONU Tiene flaquezas Encubre crímenes Y lo que es más grave Es respaldado por el propio Maduro En Medellín aparecían hace unos días 906 cadáveres no identificados Desde 1997 Ha habido en Colombia 120.000 desapariciones Y cerca de 6.400 falsos positivos Asesinatos de personas inocentes Por parte del ejército Presentadas como miembros de la guerrilla El 80% de estos casos Se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Jefe político del actual presidente Iván Duque ¿Se imaginan que se produjera Uno solo de estos asesinatos Extrajudiciales en Cuba? ¿Cuántas noticias, entrevistas, condenas Y hasta canciones tendríamos? En febrero La policía británica Incautó 2.300 kilos de cocaína Escondidos en un cargamento de bananas Procedente de Colombia Un trabajo de Financial Times Asegura que este país Produce más cocaína hoy Que en la época de Pablo Escobar Según la ONU El 70% del total mundial Pero resulta que el narcoestado Es Venezuela La ministra de Exteriores de España Viajaba hace unos días Precisamente a Colombia ¿Hablar sobre el narcotráfico quizá? ¿Sobre las 76 masacres Y 310 líderes sociales asesinados en 2020? No, fue a tratar con el gobierno colombiano De la situación en Venezuela En Barcelona, una joven de 19 años Perdía un ojo Por el impacto de un proyectil de la policía En una de las protestas Por el encarcelamiento del rapero Pablo Hassel Unos días antes, otra joven De la misma edad Realizaba en Madrid Un alarmante discurso nazi En un acto de grupos franquistas De la primera joven No sabemos ni siquiera su nombre De la segunda Conocemos todos los detalles De su vida Y de su pensamiento fascista Gracias a numerosas entrevistas En la prensa española El gobierno de Estados Unidos Ha reconocido la responsabilidad Del príncipe heredero saudí En el asesinato y descuartizamiento Del periodista Jamal Khashoggi En 2018 Es una conducta inaceptable Afirmaba el secretario de Estado Antony Blenken Pero nuestra relación con Arabia Saudí Añadía Es más grande que cualquier individuo No habrá, por tanto, sanciones Como tampoco las ha habido De la Unión Europea Pero sí, de ambos Contra Rusia y Bielorrusia Por supuestas violaciones De los derechos humanos Todo muy coherente, ¿verdad? En Marruecos El rapero Genawi Crítico con la monarquía Ha sido condenado A un año de cárcel Y a seis meses El rapero catalán Elgio Dos semanas después De que entrara en la cárcel Pablo Hasel Pero los raperos perseguidos Nos dicen Están en Cuba Uno de ellos Es Michael Osorbu Que ha dado numerosas entrevistas En medios internacionales Pues sepan Lo que hace unos meses Proponía este individuo En las redes sociales Yo soy de los que digo Que el parón Debiera venir Más que nada De la administración Trump Un parón de verdad Las costas bloqueadas No entra nada Para acá adentro No sale nada para afuera Como lo hicieron con Venezuela En su momento Esto Todo el mundo bloquea Barco, 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 barco Voy a bloquear de verdad Que ellos no tengan Donde buscar nada Aquí lo que hay Es que meter el fuego No va a hacer Tú quieres que esto cambie Fuego Yo apoyo ahora mismo Una invasión A serle vaya Va a invadir Cuba Vengan para acá ¿A cuántos años Sería condenado Por semejante apología Al terrorismo a escala Contra su país En Marruecos O España?